Estamos listos para irnos de picnic ¿Quién recuerda este camino? Por aquí siempre los traía porque Siempre venía a este supermercado que por cierto cancelaron esta entrada Ahora está allá hasta el frente Hacia allá Vamos a ir a comprar unas cosas que nos faltan para nuestro picnic Unas galletitas para acompañar con el té Ay yo estoy bien llena Está bien pesada mi amor no la puedes Es que traemos aquí un carrito lleno de cosas Me quiere ayudar Ok Ujjay Erick me quiere ayudar pero está bien pesado amigos Y Dante nos durmió Allá lo trae Ujjay Aquí estamos esperando a nuestros amigos Ahorita van a pasar por nosotros Aquí justo en la parada del autobús Y acá está la mezquita Por donde nosotros vivíamos Ya llegamos nos estamos instalando Miren pusimos las dos mesas aquí con sillas Porque ahorita el sol está de aquel lado Justo ahí está como para poner las mesas y las sillas Pero todavía no llega la sombra bien Y nos va a tocar Nos tocaría estar comiendo en el sol Dice que la vecina tenía cerezas nuevecitas Ahí está adentro Se ríe Google porque veníamos con nuestro carrito Con el Lamborghini de mi mamá Lleno lo trajimos Y dice pues que tanto traen ahí Vente pues y ciérrale con cuidado Ok Se querían instalar en otro lado ellos para hacer el picnic Pero estaba muy sucio Como que dejaron muy sucio Allá donde van Allá van miren Y aquí en esta que es como una cabañita Está más limpio Y ya nos venimos a apartar acá Es así como esta que está aquí enfrente Y bueno aquí vamos a estar ¿Qué pasa? Pero que no se les vaya a ir hasta abajo Como la vez pasada Ahí se nos fue la pelota la vez pasada Y Olgay corrió detrás de la pelota Dice Olgaycito que la naranja está mejor Pero le dice aquí no hay naranja Mira Dev no está comiendo Murat Telefón ¿Qué pasa? No, 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 no. Bien rápido que prendieron la fogata La fogata y el asador Porque tiene aquí el líquido Y aparte la maderita que le pusieron Dicen ya que con esa madera Sirve rápido para prender Ay todo sudado Ah con esta madera Miren con esta maderita de aquí Para el fuego Por aquí ya trajeron la tetera Ya está poniendo la mesa aquí Bravo, Dante también está ayudando Sí mi amor Ella también te quiere mucho Se me viene Dante para acá amigos Y yo estoy haciendo la ensalada Y salí corriendo No lo vayas a aventar Me da miedo que lo aviente Alkış Gör de gör de yürü belki Alkış Çak 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 Misla de halleri Misla de halleri Misla da halleri Misla? Misla Hala Sura Hala Annesi Buraya mı söyle Gidelim Sura Aşk Otur Estas haciendo las berenjenas. Cozleme, patlıcan cozleme. Dice que se puede hacer ensalada con la berenjena así asada Casi siempre lo hacen así De hecho ustedes me preguntaban Que porque cuando hemos hecho picnics Siempre se hace el crofté o brochetas o pollo Casi no acostumbran aquí como que el bistec Casi siempre así se acostumbra Miren por acá Les voy a mostrar Murat fue el que hizo estas brochetas Estas de aquí Y hizo también estas kiofté Eso de acá Y trajimos pollo también Y eso es lo que se va a hacer en el asado Aquí hay pimiento Este es el que más utilizan para ponerle a las carnes Uy, se andan parando aquí las moscas Es que aquí estaba Murat Y se fue a poner unas cosas allá afuera Le voy a decir que hay mucha mosca Ah, ya va a empezar a asar Ya, ya se vino por acá Ahí están listas las berenjenas Pero a ver, pero a ver Ya está la ensalada Esta tiene berenjena, tomate, pepino, cebolla y pimiento asado también Y por aquí esta tortilla Le llaman aquí lavash Y miren Aquí pusieron la brocheta Esta es de res Y así se le va agarrando un pedazo Y agarras un pedacito de brocheta Junto con la ensalada Este buda ¡Másada! 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 ¡¿Lo que se la pierde?! ¡Ya! ¡¿Ajá! ¡Másada! No sé si gado ¿Estás bien? Ay, un chai ¿Puedo? No, no ¡Bien! 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 Labağş se quedó en casa. ¡Bien! 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 No les había dado la cara porque llegamos y ahora sí que hacer la carnita asada andar picando las cosas acomodando todo y hasta ahorita que ya estamos relajados descansando y viendo el atardecer y súper súper llena quedé súper satisfecha dije bueno voy a hablar poquito y estamos esperando yo creo que nos vamos a ir un poco ya tarde de noche de hecho aquí los turcos se acostumbran mucho y más en el verano ahorita nos está pegando muy fuerte el calor les gusta más salir por las tardes y aprovechar casi toda la noche como les comentaba yo en otros vlogs aquí acostumbran hasta altas horas de la noche estar en los parques en los picnics de hecho este es un parque con área para hacer picnic ya está prohibido en algunas áreas porque ha habido incendios debido a las fuertes temperaturas de hecho en el pueblo con mi suegra estuvieron apagando muchos incendios porque es la temporada cuando se da no se da más que hay incendios hasta ahorita aquí en la ciudad de Ursa no nos han prohibido solo en ciertas áreas alejadas pero aquí no en este parque estamos en este cómo se llama este parque creo que se llama Taturk realmente hay poca gente por allá se escucha música de fondo pero está bien tranquilo nos gusta mucho aquí porque hay mucha tranquilidad parece que me ha hablado el Jai comimos tanto que y ahorita nos quedamos todos sentados están descansando ahí pero yo dije voy a grabar un poquito me vine para acá para que no se escuche tampoco tanto ruido que dijo Ashkum amor ahí están jugando los niños con Defne con su amiguita cuidado mi amor cuidado Dante cuidado me da miedo que se me vayan a caer esos chamacos en esta rampita ya pusieron el agua para el té ya recogimos acá y ya están los vasitos para el té no puede faltar aquí el tecito con unas galletas Dante le trae la leña a su papá no 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 ok no cayó el atardecer vean que bonitos colores entre rosado y azul si eso te ensucia todo el carbón ese no lo toques o que la vez pasada tenían caballos allá y ahorita no hay nada mamá vamos a ver esos caballos no hay mi amor se los llevaron ya por qué está un aire no sé mamá vamos ahí no hay mira asómate ahí estaban en la pura esquina los caballos la vez pasada estaba más verde hoy está más seco pero qué bonito nos tocó ver el atardecer ya subimos más para acá porque vean la vista de las montañas están muy cerca de aquí realmente Turquía es una zona montañosa por donde quiera hay montañas y miren estamos en la parte alta porque hacia abajo se puede observar la ciudad parte de la ciudad miren qué bonito se ve hasta aquí ay ya se escuchan los perros mira las montañas que grandes miren entre rosa y azul los colores del atardecer de aquí se aprecian más mamá no estaba qué no estaban los perros los perros allá están pero no hacen nada ¿a dónde están? ay ya empezaron a ladrar miren 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 de tierra para sembrar, les encanta amigos, les encanta la cosecha ay, si nos dio un susto porque estaba un perrote allá, pero dice Murat que no ataca pero no vaya a ser quiero ir al baño voy a preguntar si tienen ah, está hablando por teléfono Murat donde está Olcay, tuvalet gitmek istiyorum tuvalet orada ama bu anahtar dante ven para el camión Olcay, dante vean ¿de dónde estás? ¿de dónde vas? ah, sí no, Olcay vean 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 Asomándonos por la rendija, le digo a Gül como una película de terror, no quiere que abra, dice Gül. Ay, ¿dónde? Ah, ya se fue, ya se lo lleva Murat. Espera, espera, te vas a caer, Dante. ¿Arkadaşın gitmedi mi? Adamın peşine tıkılıp gelmiş. Ay, Dante. Es que vean el perrote, amigos. Grandísimo. Y quiere seguir a Murat. Esa raza es muy grande. De hecho, casi todos los perros de aquí de Turquía son grandísimos, pero ese está exagerado. O sea, a lo mejor en la cámara no se aprecia, pero sí está muy muy grande. Hombre, yo corrí con mis niños, amigos. Como película de terror. Que como él es el guardia, viene a seguirlo. Viene a seguirlo, pues, porque él vino a dar como que la vuelta por acá. Y este, y lo siguió. No, hombre, yo ya no voy para allá arriba, amigos. Qué miedo, ¿eh? Y pensar que nosotros nos fuimos hasta allá, miren. Hasta allá. Ay, no. Ah, Kangal. Kangal es la raza. Siempre se me olvida. No sé qué hora nos vamos a ir. Porque deja de pasar el transporte entre las 10 y 11. Igual, aquí Murat trae carro. Pero le digo a Jake que nos hace falta nuestro carrito ya. Ya te dio miedo, mi amor. Sí. Como ya está por anochecer, ya le da miedo a Jayariz. Están muy grandes esos perros, ¿verdad? Yo quiero pedir pequeños. Sí. De hecho, le estaba diciendo a Jake que ya nos urge, amigos. Nos urge nuestro carro. Pero se complicó el tema del servicio. Pensamos que era solamente darle servicio de mantenimiento por el tiempo que estuvo sin usarse. Pero no. Tienen que cambiarle algunas piezas. Ya lo revisaron y es por eso que andamos sin carro. Pero ya lo necesitamos, amigos. Con dos niños es bien complicado andar en transporte público. Ahorita justo estábamos hablando de eso acá con nuestros amigos. Porque él tiene en venta su carrito. Está vendiendo, pero esto es como un zapatito. Y estábamos diciendo de eso lo necesario que es tener carro, amigos. Mira, ya como salió todo el fuego por arriba. No, no me voy. No me voy. No me voy, no me voy. No, vente, no me voy. Ven, brinca aquí. No quiere que me vaya de antes. Ya les dio miedo porque como está ya oscureciendo. Me dice que sí es mi primo. O ya les está enseñando el mariachi. Dice el sombrero te dice para taparles el sol. Hola, ¿cómo estás chico? 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 Ay, ay, ay. Dile, ¿soy le? Chico, ¿no? Hola, hola. Ya, tú te vas a decir, le chico. ¿San amigo o le chico? pero no sabemos traducirla exactamente ok mi amor ok no defna ya tiene teléfono su mamá